Yo soy Jorge Zajía, editor de Petroleum, una revista con 41 años en el mercado. Dejó de salir impresa, ahora sale web y fuimos revista oficial de los congresos colombianos de petróleo. Estoy desde el primer congreso de 1984 asistiendo. Esta ha sido la reunión, el congreso, la conferencia mejor organizada y de más alto nivel de participación de todas las que yo he asistido y he asistido a varias. Sobre los resultados de las intervenciones que han sido excelentes, yo siempre tengo mis dudas. Porque como decía Gabriel García Márquez, a la gente no es que le entran por un oído y le salen por el otro los conceptos, sino que no le entran por ninguno de los dos. Si de verdad se recogieran todas las cosas que aquí se han dicho y se aplicaran en algo, el país indudablemente que mejoraría. Pero las discusiones han sido de altura, los participantes han sido de mucha altura y la organización ha sido excelente. Gracias por ver el video.